Buenas noches para todos y todas. Quiero agradecer en primer lugar todas las voces de felicitación que hemos recibido de otras universidades, de los diferentes sectores de la ciudad y del departamento, líderes sociales, empresarios, medios de comunicación, estudiantes egresados, profesores que hoy estamos contentos por estos 59 años de vida de nuestra universidad. En circunstancias muy difíciles que esperamos prontamente podamos superar con el diálogo, con la concertación, con la demostración de una voluntad real de parte del gobierno de escuchar a los jóvenes, de sentarse a dialogar para construir propuestas viables para sacar adelante el país. No es fortuito que esté casi coincida el cumpleaños de la universidad con el Día de la Madre. Precisamente universidad viene de Alma Mater, que significa madre que nos nutre. Yo llegué a esta Alma Mater en 1995, como joven, acabo de salir de la normal para varones, con sueños de iniciar su carrera profesional en una universidad que para mí era la mejor universidad del mundo, porque era la universidad en la que yo estudiaba. Una universidad en la que conseguí con muchos jóvenes como yo, idealistas, que han luchado por defenderla, por preservar su autonomía, por seguirla construyendo día a día. Seguramente con muchos errores y equivocaciones como líderes estudiantiles en su momento, tal vez debimos haber sido más dementes en la oposición al cambio del modelo de matrícula, a ciertas acciones de carácter autoritario vandálicas, de las cuales me he disculpado en muchas ocasiones, con profesores, con trabajadores, con sindicalistas, y que como rector he procurado todo el tiempo remediar. En todos estos 59 años, tenemos una universidad, gracias a que hubo pioneros que pensaron, deberíamos estar cumpliendo 72, pero no pudimos empezar a funcionar. Sin embargo, hay que agradecer a quienes lograron la donación del campus actual, en San Pedro Alejandrino, más de 50 hectáreas. Hay que agradecer a esos maestros, luchadores, que montaron la facultad de educación y prácticamente se la legaron a la universidad. Facultad que desapareció en el año 2000, precisamente por la falta de apoyo, por pensar que otras carreras eran mucho más importantes y que hoy hemos logrado recuperar y hacer que renazca precisamente esas cenizas, porque ante todo la universidad es un proyecto educativo, un proyecto profundamente humanista. O como orgulloso egresado de la universidad, como docente, como directivo, pues me siento orgulloso de lo que hemos logrado y he procurado en este periodo como rector, en estos primeros cuatro años y en la que va de este, tratar de aportar el mayor compromiso para hacernos sentir orgullosos a todos de lo que es nuestra universidad. Hoy tiene muchas mayores facilidades que cuando yo estudié, sin embargo, siempre ha sido una gran universidad. Hay que recordar siempre el legado de quienes estaban haciendo investigación hace 20, 30 o 40 años con todas las dificultades, todo el empuje y el esfuerzo que se hizo en el área de ciencias ambientales, con el CEA para el Desarrollo Regional, con el CENTER, en materia de investigación en ciencias básicas, en algas, en biología, con la licenciatura en ciencias naturales, luego la licenciatura en biología y química. Son muchos los profesores que hoy no nos acompañan, las víctimas también del conflicto, como el líder estudiantil Hugo Maduro, como el profesor Roto Morelli, como Julio Otero, como muchos que han dado su vida por defender la universidad y la educación pública de calidad. Así que el mayor compromiso que podemos hacer con quienes nos precedieron es seguir haciendo de la Universidad del Magdalena esa gran universidad que nos haga sentir orgullosos de ella. Seguramente nos faltan muchas cosas, seguramente nos habremos equivocado, yo el primero. Yo soy responsable por todas las equivocaciones que hemos podido cometer, pero lo que sí estamos convencidos es que día a día trabajamos porque nuestra universidad nos haga sentir orgullosos, porque nuestra universidad ayuda a transformar la vida de los jóvenes a través de educación de alta calidad y transforme positivamente este doctor. Quiero invitar en estos 59 años a todos los amarios y magdalenenses, a los más de 52 mil egresados que ya tenemos, a que sigamos queriéndola, defendiéndola, protegiéndola, como ese orgullo que nos tiene que unir en el departamento y en Santa Marta, como esa joya de la corona que la han llamado a demostrar, porque es un ejemplo en muchos casos. Que la sigamos defendiendo para que siga conservando su autonomía, siga trabajando por la calidad, por la excelencia, pero sobre todo por transformar vidas positivamente a través de la educación y a través de la creación, la investigación y la difusión del conocimiento científico, artístico y cultural. Universidad del Magdalena, muchas gracias por todo. Alma Mater, que sigas cumpliendo muchísimos años más, porque te seguiremos queriendo y te seguiremos cuidando. Y ojalá el próximo año, cuando arribemos a los 60, podamos celebrar de la mejor manera posible para seguir construyendo sobre lo construido, para seguir sembrando y para siempre seguir buscando frutas para avanzar. Nuevamente, Alma Mater de todos los magdalenenses, mi querida Universidad del Magdalena, ¡Feliz cumpleaños! Partido de la Universidad del Magdalena,